Doña Jacqueline Andere, siento que a Marlene Favela y Fernando Colunga un poquito como sobreactuados a veces, pero bueno, fue un reto, el niño, el Juanito, empezó de una manera actuando horrible y qué bárbaro, maduró tanto como actor el niño, que al final actuó súper bien, Verónica Montes lo hizo muy bien, Julián Gil me sorprendió también bastante, los hijos de Fernando Colunga en la novela, o sea, por ahí sí hubo como una sorpresa, pero bueno, la cosa aquí es que ya se acabó el maleficio y a algunos les pareció bien, a algunos no les pareció tan bien, pero bueno, oigan, vámonos con Andrea Legarreta que ayer hubo una rueda de prensa para dar a conocer la segunda temporada de Vaselina, cosa que me da mucho gusto porque al final del día es trabajo y no solamente el talento o las estrellas comen de ahí también, la gente del teatro, la gente de producción, bailarines, vestuaristas, maquillistas, los de la dulcería del teatro, los teloneros, la gente de producción, apuntadores, ¿no? Todas estas personas pues tienen trabajo todavía y me da muchísimo gusto por eso y obviamente estaba ahí parte de la ley, estaba María León, estaba Diego Schoening, estaba por ahí también Andrea Legarreta que trabaja en esta obra y fíjense, y no estaría tan descabellado, porque así hay parejas que se separan y por circunstancias de la vida también pueden regresar. Lo vimos con esta Sandra Echeverría y Leonardo de Lozane, lo hemos visto también, por ejemplo, Jessica Masi, Ramiro Kumasoni, que se van y vuelven, ¿no? Está bien, están intentando salvar algo. Entonces le preguntamos a Andrea Legarreta si de casualidad, a la luz del tiempo, que Andrea pues la hemos visto que no ha podido, bueno, no que no ha podido, Rami ha querido, ¿no? Que no ha, pues no, no ha tenido otra pareja, dice que ya, no sé, o sea, le preguntaron si pues con tanta convivencia podrían considerar una reconciliación entre ellos y esto contra la Legarreta. ¿Qué pasa? En la cercanía nuevamente en escena con Eric, existe la posibilidad de que reviva el amor. Te voy a dar su WhatsApp para que tú lo escribas y te declares tu amor. No, pero existe la posibilidad, ha sucedido entre matrimonios que se separan y luego incluso se vuelven a casar. Si ha sucedido, mira al final la vida nos sorprende, nos sorprendió con esta separación de pareja Al final cuando tú estás con alguien y proyectas tu vida como con esa persona y la vida da sorpresas ¿Podría pasar? Tal vez ¿Hoy está pensado eso? No, hoy no Pero hay una linda historia como lo han visto Que a la gente le cuesta trabajo entender que haya una buena relación de una expareja Pero no nos hicimos nada malo, no nos odiamos Al contrario, nos regalamos una vida muy bonita y hay agradecimiento y hay amor desde otro sitio Y que los hijos también sorprenden, ¿no? Y por eso también tienen una buena relación ustedes como padres Con lo que está sucediendo ahorita precisamente con tu hija, con Diablo Con toda esta parte que demostró que sí tiene todo el talento para hacerlo Estamos muy orgullosos, no solo de Mía, tengo que decir, también de Nina Está en una serie importantísima Las dos son niñitas que desde chiquititas como que fueron descubriendo Al final, bueno, pues ellas ven obviamente como cualquier papá lo que se dedique, ¿no? Un médico, pues a lo mejor sus hijitos quieren ser médicos Que se yo, pero la realidad es que ellas tienen mucho talento Estamos muy orgullosos de las dos Mía trae una producción increíble Ha demostrado precisamente, así que a lo mejor como mi María decía Cercanía nuevamente Bueno, pues ahí estamos viendo Ay, pero estoy con mi avena Bueno Pues ahí está la información La verdad es que Pues ya será cosa de ellos Si quieren regresar, si no quieren regresar Y que si regresan, pues creo que también se valdría ¿No? Al final del día Creo que también se valdría J-Lo y Ben Affleck también lo hicieron Este... Muchos, 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 muchos Este... Personas famosos y no famosos Llega a pasar, ¿no? Yo tengo un tío y una tía que por años se separaron Y ahora están otra vez juntos Imagínate nomás Entonces, bueno Oye, quiero saludar a toda la raza del Facebook Mira, Alina Gutbar está con nosotros Ya no, muchacho, ya está grandecito Bueno, yo así me... Yo así digo, chicos Luego otra gente ¿Por qué le dices, niña, Furanitas ya tiene más de 40? Bueno, así hablo yo Y es mi manera de hablar Y no lo voy a cambiar Ni modo Esperanza Flores El Colunga se veía bien feo Cara de no... Fíjate que sí, Esperanza No me gustó mucho El aspecto de Fernando Ya como que también Para que vean de estar tan delgado Tampoco conviene, ¿no? También está muy bien Tiene también tu gracita en la cara Para que te veas como bien, ¿no? Evelyn Brito está con nosotros Rocío Esparza también Alina Gutbar nos saluda Malena Almazán Marisela Nava ¿Qué dice por acá? Kia de Brea Saludos mis bendiciones de Acapulco Ay, Acapulco tan hermoso Ana Burgos Jess Aldana también nos acompaña Jorge García Bonita Cachucha Gracias Me la regaló Imanola Secas Así se llama Amira Carza Me encanta Eres auténtico Gracias Marisabel Morales Saludos Mitch Desde Chicago Visados por acá Sí Marisabel Iremos pronto Primeramente Dios Sol Guy Me encanta Como platica las cosas Y tu sinceridad Gracias Hola Aquí andamos Carla Alvarado Hola Mitch Bonito día Me encanta tu programa Gracias Carly Te mando muchos saludos Hermosa Y gracias por estar aquí Con nosotros En mi chismesito Que este programa Ya saben que está hecho Para ustedes Bueno Pues vamos a continuar Con más información Chau 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 Gracias por ver el video.